Hola amigos, soy Adriana Megalejo y esto es Textos Bíblicos para Jóvenes, parte 1. Bueno, el primer texto bíblico que tengo para ustedes el día de hoy es mi texto bíblico favorito, que es 1 Timoteo 4.12 y dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y también los versículos adicionales que son del 3 al 16 y dicen así. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Este texto bíblico significa de que no tenemos que poner en poco a nuestra juventud. La juventud es un tesoro que Dios nos da para poder honrarle, para poder alabarle. Y tal y como Pablo le dice a Timoteo en estos versículos, hay que hacer un ejemplo para las demás personas. Hay que llevar el Evangelio, hay que llevar a Cristo de una manera elegante al mundo, para que vean a través de nosotros la palabra de Dios. Para que vean a través de nuestro ejemplo de vida, de que Cristo es real, de que Cristo ha consumado todo en la cruz. Y también hay que ocuparnos de compartir esta palabra a todo el mundo. No descuidemos el don que hay en nosotros, no descuides el talento que Dios ha puesto en tu vida. Al contrario, ora para que ese talento Dios lo pueda utilizar para llevarte hacia lo más alto, para predicar su palabra. Y también uno de los puntos más importantes, permanece en Cristo, permanece en la palabra, para que puedas aprovechar todas las cosas y en todo momento puedas ser bendecido. Y por último, hay que salvar a los que están a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Que con la palabra podamos sanar esas cosas grabadas incorrectas que tenemos en nuestra vida y que podamos salvar a las personas de nuestro alrededor siendo un ejemplo de fe para ellas. Dios te bendiga y coméntame qué texto bíblico recomiendas para las siguientes partes. ¡Muchas bendiciones!